¡Suscríbete al canal! 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 Ya se mete ahora dos en el charuto Tributa O sea, factura electrónica Continúa la novela de Messi y el Barcelona Hoy Jorge Messi, el padre del 10 Se hizo presente del Club Catalán Para arreglar su pronta salida Messi da la cara, así lo recibieron en Barcelona Tienes que dar la cara a Messi Toda la afición Quieres que Messi diga algo Estoy obsesionado con las pelotudes mental ¿Cómo lo ves? Difícil ¿Difícil para quedarse? Sí ¿Y el Manchester City es una buena opción? La respuesta es... Nadie sabe No hay nada, cabrón ¿Hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça No hablé con Pep ¿No hablasteis con Pep? No, con nadie ¿Y cómo ves el futuro en el Barça? Difícil Gracias Miré esta imagen Vamos, Fer Miré esta imagen Van a aparecer dos heladeritas Ahí está, ahí están las heladeras Ahí está Ahí están las heladeras Pero... Atención Atención ¿Cuál fue el pedido de Messi para su papá? Para Jorge ¡Decida! ¡Eso es que se le da! ¡Que lo diga niebla! ¡Miebla que lo diga! Celia le mandó la milanesa a Lionel A ver Y una Va a bosque hermano Se la va a perder Se la va a perder Si Messi le hubiese pedido un libro ¿Sabes qué? No se mueve nada Se hace llevar la milanesa de su mamá Nadio privado Pero ni el tío rico llegó tanto Este te entra en el impuesto a la grande fortuna de cajón Y hoy en el Bolsonaro que todos llevamos dentro Nos vamos a la feliz ciudad que atraviesa su semana más crítica Y por tal motivo sus autoridades decidieron endurecer la cuarentena y volver a la fase 3 En un boliche decidían despedir la 4 con una fiesta Sin guantes ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando El presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus El Bolsonaro que todos llevamos dentro Así despidieron la fase 4 Y poco antes la rambla explotaba ¿A dónde está el municipio de Mar del Plata? Controlando esto Ahí no hay distanciamiento social Ahí no hay barbijo Ahí no hay nada Esta vida nocturna que siga crecentándose A pesar de que la curva está descontrolada Hay que aplanar En Mar del Plata hay aproximadamente 1500 personas cursando la enfermedad Mar del Plata tiene playita Los dueños se excusan diciendo No, lo que pasa es que había luz se veía de afuera y por eso entraba Esto ha generado mucha bronca por parte de una gran cantidad de sectores de la ciudad Joda Cerveza ¿Qué no? ¿A dónde carajo está el municipio? ¿Qué cosa más linda, más llena de grasa? Es la menina que ve y que pasa El Bolsonaro que todos llevamos dentro Sí, prepárense que se vive una temporada de verano genial, ¿eh? Sí, sí Con mucho cumplimiento de protocolos, sí Vamos con el tema del día, dale El tema del día El tema del día es el escándalo vivido ayer en disputado ¿Cuál es la discusión? Mientras para el oficialismo por la pandemia debe continuarse con el tema de sesiones remotas Para la oposición, ese sistema acordado en abril y prorrogado en junio Venció el 7 de agosto sin que haya sido renovado hasta el momento En síntesis, no se ponen de acuerdo para ver cómo votan Imaginate lo que votan Te invito a ver esta triste historia Escándalo en diputados ¿Qué? Pero detrás del escándalo se está discutiendo algo muy profundo No quiero exagerar Nada más y nada menos que el funcionamiento de la democracia Y las picardías políticas para meter leyes, proyectos, fuera de agenda en el medio del COVID ¡Corona battery! Esta es una sesión fantasmagórica Me acaba de decir el presidente de la Cámara Que estoy ausente mientras conversa conmigo ¿Qué? Discúlpeme que usted estaba anotado antes Diputada Zapac también Voy a saltearlos a ustedes y le voy a dar la palabra a la diputada Mariana Stilman Gracias señor presidente Disculpe a los compañeros y a los presentes Simplemente que estamos presentes señor presidente Yo estoy presente en una banca Están todos los compañeros juntos por el cambio presentes Se tiene que identificar diputada Usted señor presidente no nos puede obligar Ponga el dedito Me gusta que me metan el dedito No, 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 discúlpeme Usted tiene que activar el tablero y tiene que tomar lista conforme el artículo 22 del reglamento se lo obliga Estamos presentes, usted no nos puede obligar a conectarnos por VPN Porque el protocolo está caído y nosotros estamos presentes en cuerpo y alma Diputado Wolf Diputado Wolf, siéntese que igual sale en la tele lo mismo, siéntese Tiene la palabra el diputado Gutiérrez Diputado, tiene que apretar el dedito en la banca o loguearse por VPN Queda claro Y están mandando mensajes, la verdad, que nivel bajo de algunos dirigentes Acá se dio el absurdo de que quienes estábamos presentes en el recinto sentados Fuimos considerados ausentes Yo hablaba con el presidente de la cámara y me decía Siéntese, usted está ausente Una cosa fantasmagórica Parece Maduro hablando con el pajarito Y de repente entró un pajarito chiquitito Y me dio tres vueltas aquí arriba Se paró de una viga de madera aquí Y empezó a silbar Un silbido ahí, bonito Que yo me le quedé viendo Y también le silbé Si tú silbas, yo silbo Entonces silbé Marito me vio raro Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue Y yo sentí el espíritu de él Y los que estaban en su casa, conectados por internet Hecho que no está establecido en el reglamento de la cámara Sino que era un consenso entre las partes Para sobrellevar un tema tan complejo como el coronavirus Son considerados presentes Miren que fácil, pero que difícil parece Así me entiende Después de que doy lectura Va a haber para consideraciones políticas Quédese tranquilo que tienen todos la Por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia Convocando a sesión especial Buenos Aires Primero de septiembre de 2020 Y los pedidos de postergación por la continuidad de la reunión Que no dictemos Atención con esto Porque tenemos que tener reglas de funcionamiento Aparece un gorila en la pantalla Mientras habla El diputado de la coalición cívica Manuel López José Manuel López Es un diputado Es un diputado de la nación Es Rodríguez Sá El diputado sobrino Sobrino del gobernador De la provincia de San Luis ¡Qué desastre! Estaba tratando en el Congreso de la Nación Se intentó sesionar de manera presencial A la oposición intentó hacerlo El oficialismo lo rechazó Empezó la sesión de manera virtual El oficialismo se fue del recinto Y por fuera pasamos Pasaba lo que estamos viendo en imágenes Gente que empezó A juntarse allí En las afueras del Congreso Al grito de Queremos que se respete la Constitución ¡Wow! Quiero decirles que en este momento Lo que están haciendo En el Congreso Es un golpe ¿Eh? Lo que están haciendo ahora Es un golpe de Estado En este momento te están cagando Se están quedando con lo tuyo Y van a terminar entregándole el país A Venezuela O a quien mierda fuera ¡Viva Diego! ¡Diego! ¡Armando! ¡Para la mona! ¡Viva Diego! Por mucho que nosotros estemos Tratando de mirar a otro lado En este momento Esta noche Yo voy a ir al Congreso A patear lo que sea ¡Viva Diego! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la Constitución? No se pase a su casa No puede venir No vengas ¡Viva Diego! Nosotros vivimos Yo me cago ya En cualquier cosa que me digan No creo en ninguno de ellos Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho Y se respete la puta Constitución ¡A qué plan! ¡Alberto! 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 Moró virtualmente se hizo una siesta y se lo vio precisamente a través de la videoconferencia mientras que dormía en su casa. Algunos ponen un retrato como fue Esteban Burrich, otros se duermen la siesta mientras que el resto sesiona sobre cosas realmente importantes. Esta es la nación argentina, señores, ubíquense. Usted pensará qué contrasentido, ¿no? Un congreso compuesto por dos cámaras y legisladores que no quieren usar una. Bueno, esas cámaras se llaman honorables y ahí los tienen, así que a contrasentido no nos gana nadie, ¿eh? ¡Buena, Ruto! En el medio todos mis otros, sí, 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 pasándolo así. Bueno, vamos a una pausa. Tras ella, Claudio Rico, aquí en Palo del Pilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!